¿Recuerdas que te comenté que quería encontrar a mi padre? Toda boda tiene sus sorpresas. Tengo tres posibles padres. ¿Pero a cuál invitaste? Nos esperan, según yo. No puede ser. Pero nunca una boda fue tan divertida. Únete a las leones. Mamma Mia, solo en cines. Si ya anda solito...